Judith García, jornada de remontada en las bolsas europeas con los bancos más tranquilos. Sí, las bolsas europeas retoman el pulso y cierran en todos los casos con subidas. Parece que quieren olvidar el traspiés de ayer cuando cerraron con abultadas caídas arrastradas por la banca. El IBEX 35 suma hoy un 2,23%, vuelve así a los 9.159 puntos. Recordamos que ayer perdía esa cota psicológica de los 9.000 enteros. En el resto de índices europeos, alzas en todos los casos que rondan el 2% con todas las entidades bancarias. Cerrando ya con signo positivo, entre las mejores de Europa se cuelan algunas españolas, CaixaBank o Sabadell, que suben más de cuatro puntos porcentuales. Por su parte, tenemos otros bancos como Santander o BBVA, que suben hoy en bolsa algo más de un 3%. De hecho, en la tabla del IBEX 35 tan solo hay hoy un valor en negativo Senagas que termina prácticamente plano. Hay que recordar que las subidas en las bolsas europeas se han acelerado al conocerse el dato de inflación en Estados Unidos, que ha quedado tal y como se esperaba, baja en el mes de febrero. Y esto hace pensar que la Reserva Federal será menos dura a la hora de seguir subiendo tipos de interés.